Hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal de youtube como siempre comienzo el vídeo dando las gracias a todos por vuestro apoyo la verdad que el canal no ha parado de crecer en ningún momento y me enorgullece mucho el poder ayudar a la gente que está empezando en este deporte a tener un referente y a saber abordar situaciones que aún no han vivido y que cuando se encuentren en ellas pues ya tendrán por lo menos una noción de lo que pueden hacer también me gusta mucho el hecho de que me escriban felicitándome por acercar al mar a esa gente que no puede ir por estar lesionado o por estar trabajando lejos de la costa o por el motivo que sea y la verdad que es un orgullo poder acercar a la gente al agua y que se metan en mi piel durante esos minutos que dura el vídeo ya que con la narración pues intento que sientan todo lo que yo siento a la hora de realizar la pesca submarina en esta ocasión voy a enseñaros las mejores capturas de varios días de pesca ya que con un solo día no no ha sido posible montar un vídeo porque en la pesca submarina de 60 bajadas que hacemos en el día solamente una o dos son las que nos dan una pieza las condiciones del mar son inmejorables apenas hay corriente muy poca esa corriente que malamente te va moviendo del lugar en el que quieres bajar la visibilidad es buenísima estoy pescando en un fondo de unos 32 metros de profundidad y casi veo las piedras desde superficie esta zona es muy buena para la captura del jurel y también para la captura del abade una de mis piezas favoritas entonces mientras estoy haciendo la caída voy observando las piedras que hay alrededor y me veo un mero haciéndome la vela en el fondo ahí veis el mero que en cuanto ve que estoy cayendo se va poco a poco al caer intento quedar cubierto con la cornisa y las piedras para ver si el mero tiene curiosidad y se acerca pero como podéis haber visto en la imagen se ha metido tras esa piedra entonces hago un pequeño acecho hasta él para ver si por una casualidad se ha quedado encuevado en ella ha sido todo muy rápido y le he dado un tiro casi que por instinto he mirado bajo la piedra y entre las oscuridad he visto que justo me asomado el mero tenía intención de salir rápidamente entonces calculando la trayectoria casi a ojo he dado un tiro y parece que ha sido bastante bueno porque no he escuchado demasiado escándalo después del tiro para no variar en mis feas costumbres pues estoy solo y no tengo el mismo fusil de repuesto en la boya lo primero que hago al llegar a la superficie es atar el fusil a la boya por si el mero se sale de la cueva simplemente le hago un nudo con la cuerda elástica de la boya un baile strinke y eso es suficiente para aguantar el fusil ahí en este caso he utilizado un fusil mono goma el mini kraken que es un fusil que a mí me gusta mucho un fusil muy polivalente y que puedes utilizar prácticamente para cualquier tipo de pesca también llevo en este caso las aletas magma que es una aleta que me gusta mucho para jornadas en las que tengo que recorrer largas distancias ya que no te fatigan absolutamente nada a las piernas y te dan un buen empuje una vez amarrado el fusil a la boya y después de haberme relajado durante unos 6 o 7 minutos en los que he estado recuperando amarrando fusil y demás pues hago la bajada con la intención de mirar cómo está el mero si llego abajo y lo veo factible pues jalaré de él y lo sacaré con la misma que con estas especies pocas veces se puede hacer y menos cuando los tiros no son muy buenos como es este caso que le he dado un tiro que sé que no ha sido mortal y seguramente me dé algo de guerra con mucha tranquilidad pues he hecho un vistazo y veo que va a ser más factible soltar el nudo de zafado rápido que tengo en la unión del dinema y el nylon y sacar el mero por el lado izquierdo de la piedra ya que quizás al sacarlo hacia atrás por donde mismo ha entrado se me puede virar de lado y hacer que no salga y quizás pierda la bajada forcejeando en intentar sacarlo así cuando ya realmente está fuera de la cueva por el otro lado así que solamente soltando el nudo creo que voy a poder sacarlo sin problemas este caso en concreto pues puede ser el claro ejemplo de qué es mejor muchas veces no dar un tirón pescado cuando no se está seguro del todo o cuando estás más profundo de lo que realmente puedes pescar yo en mi caso me he arriesgado porque sé que es una profundidad a la que yo puedo pescar en este día con soltura y en el caso de que el mero se me complique pues puedo trabajarlo prácticamente sin problema pero de haber sido de otra manera pues me las vería muy putas para poder sacarlo pues suelto el nudo de zafado rápido y me dirijo a la varilla para coger el mero y llevarlo hasta superficie es entonces cuando me di cuenta de que el extremo del nylon que estaba enganchado al dinema tiene una grapa de metal que se trabajó la piedra y evita que pueda subir a superficie entonces rápidamente tengo que tomar una decisión y es cortar el nylon para no perder el pez ya que si lo suelto y cuando el pez toca el fondo corre y se suelta la grapa de la piedra pues lo pierdo entonces rápidamente la decisión que tomo y aún en frío pienso que ha sido la más acertada el ascenso se ha hecho bastante largo y me ha costado llegar a superficie más de lo que realmente me esperaba y cuando llego pues lo que hago es ventilarme durante unos segundos antes de rematar el mero y demás ah 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 un precioso mero de unos 5 kilos que he capturado cuando estaba cazando ya que tiene un choco en la boca como siempre el pescado hay que rematarlo y aunque es una imagen que a muchos no les gusta ver pues yo seguiré dejándola en mis vídeos para predicar con el ejemplo dándole así una muerte rápida y evitando cualquier sufrimiento innecesario el mero es una de las capturas más preciadas de la pesca submarina y aparte de tener una carne exquisita si no se le da un buen tiro pues te puede complicar mucho la jornada como ha sido el caso bueno pues finalizamos esa jornada y en este caso en una nueva jornada de pesca estoy en un fondo de aproximadamente unos 30 metros también con unas condiciones de agua muy buenas casi desde superficie puedo visualizar la silueta de las piedras comienzo la bajada y cierro la postura un compañero me ha preguntado que significa cerrar la postura pues bien cerrar la postura es hacer que el cuerpo sea lo más hidrodinámico posible la mano izquierda que es con la que compenso pegada al cuerpo la mano derecha con el fusil pegado al hombro la cabeza recta un aleteo corto pero fuerte haciendo que de esta manera creemos el menor rozamiento posible con el agua de esta forma conseguiremos llegar más rápido al fondo aprovechando más el tiempo de apnea y también hacerlo con un menor esfuerzo a lo lejos me veo un pez de perro que se acerca poco a poco y utilizo la piedra que tengo delante para esconderme y así levantar su curiosidad y así levanta consigo darle un buen tiro en la cabeza pero no ha sido un tiro completamente mortal así que consigue meterse en una raja y como hay un poquito de marea que me lleva en el lado contrario al que él se ha metido pues al llegar a superficie tengo que remontar esa marea para jarrarlo y poder sacarlo de la grieta sin tener que hacer una segunda bajada en la mayoría de ocasiones observando como se ha quedado el pescado en el fondo puedo sacarlo desde superficie porque si no me fijase como ha quedado a la hora de haberle dado el tiro pues tendría que hacer una segunda bajada a este fondo solamente para sacar el pescado normalmente basta con alejarse unos 30 metros del lugar en el que está metido el pez en la dirección en la que sería la abertura de la grieta y tirar al haber un ángulo bastante inclinado desde superficie al fondo pues el pescado normalmente suele salir así ya que si por ejemplo te pones a tirar desde superficie es muy probable que la propia varilla toque con la piedra y no permita que el pescado salga del agujero también depende de la especie a la que le hayamos disparado si le disparas a un mero y se mete en una grieta como se ha metido este pez de perro pues seguramente si que tengas que hacer una segunda bajada para poder extraerlo y una tercera y una cuarta como habéis visto en la captura anterior el pez de perro es un pescado precioso y su carne es exquisita en este caso es un buen ejemplar de aproximadamente unos dos kilos que hubiera para ver con el que se se un precioso peto de unos 22 kilos que, como siempre, dan una batalla increíble y después del disparo desaparecen en el azul del océano. Yo creo que la mayoría de pescadores que no hayan capturado un peto pues sueñan con capturarlo porque es una pasada de pescado, es precioso y la lucha que da no la da prácticamente ningún pez. Cuando ya llevaba un tiempo pescando y empecé a conocer las especies que habían y demás pues para mí era también un sueño poder capturarlo. Y es un pescado que realmente no es difícil de capturar pero en mi opinión sí que hay que tener el material adecuado para hacerlo y tener algunos factores en cuenta como son la distancia que en el azul no se aprecia la distancia real que hay entre el pez y nosotros porque no tenemos puntos de referencia y luego para mí una de las claves de la captura del peto es trabajarlo correctamente no forzar la subida del pescado a superficie dejarlo correr cuando él quiere correr pero no dejarlo totalmente libre siempre mantener una tensión. El tiro se me ha ido un poco alto y está cogido prácticamente por un pellejo así que mientras mantengo la tensión tengo que clavarle el cuchillo. Una vez que lo tengo en mis brazos la varilla se suelta así que si yo hubiese aflojado esa tensión entre el peto y yo lo habría perdido. Para el barco rapidito antes de que lleguen los tiburones martillos. Espero que os haya gustado el vídeo y espero vuestros comentarios. Un saludo a todos y buenas pescas señores. ¡Vamos a Jutai!